Cuando nuestro país exige una esperanza Cuando los guatemaltecos necesitamos escuchar Cuando el encuentro con la realidad es nuestra única verdad Cuando Guatemala demanda un mejor futuro Libre encuentro, cuando la verdad se hace escuchar La apertura económica es sin duda La tendencia actual como parte del proceso de globalización En estos tiempos son pocos los que dudan que el libre comercio internacional Posibilita mejores niveles de vida en todo el mundo La competencia que genera permite obtener bienes y servicios de calidad A un menor costo para el consumidor Eleva el poder de consumo y por lo tanto la productividad Recientemente el presidente Alfonso Portillo señaló Que la liberación de la economía guatemalteca Se llevará a cabo como una política de estado En este sentido es positivo las medidas que tiendan a la apertura comercial Sin embargo estas deben responder a un plan convenientemente discutido Con los sectores involucrados para lograr un equilibrio que beneficie a las partes Las posiciones más radicales en cuanto a la liberalización de la economía Es que ésta debe darse de inmediato Y por qué no unilateralmente Es decir, no castigar más a los consumidores con barreras arancelarias o no arancelarias Que hacen más caros los bienes y servicios Otros apoyan una apertura gradual y estratégica Para no deformar la economía que permita el ajuste de las industrias y la producción Además en defensa de los intereses de la industria nacional Se clama por el principio de reciprocidad Es decir, buscar la igualdad de condiciones Evitando las prácticas de comercio desleal Para lograr mejor competitividad de nuestros productos Es decir que, si eliminamos barreras de importación Debemos ingresar a otros mercados en las mismas condiciones Se argumenta que medidas de liberalización económica repentinas y unilaterales Producen desempleo Desequilibran la balanza comercial Además de desestimular la inversión productiva nacional Fortalecer la política de apertura económica Procurando mantener un ritmo adecuado de transformación Con el objeto de evitar cambios abruptos en el aparato productivo del país Figuraba en el plan de gobierno de la hora partida oficial Sin embargo, algunas medidas tomadas recientemente por el gobierno Han creado incertidumbre dentro de algunas industrias Especialmente en el sector azucarero Esta noche un libre encuentro con nuestro director Dionisio Gutiérrez Para hablar sobre la apertura económica y sus implicaciones para el país Bienvenidos al libre encuentro Hoy están con nosotros para discutir sobre este importante tema Que en estos momentos está de mucha actualidad Tenemos un selecto grupo de invitados Empezando con el licenciado Edgar Augusto Portillo Resinos Que es economista, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de San Carlos Y ex miembro de Junta Monetaria También está con nosotros el licenciado Raúl Monterroso Miembro de la Comisión de Comercio Exterior de CACIF Y también miembro de Cámara de Finanzas Nos acompaña también el ingeniero Ramón Parellada Que es director del Centro de Estudios Económicos Sociales CES Y el licenciado José Raúl González Merlo Que es analista económico y columnista de Prensa Libre Señores, bienvenidos al libre encuentro Empezando un poquito con el ala de la derecha vista desde el público Tal vez sería interesante que el licenciado González Merlo nos cuente ¿Cómo ve este programa de liberalización, entre comillas, de la economía Que se está haciendo desde el gobierno? En realidad yo creo que no es propio hablar de liberalización de la economía Aunque es como comúnmente se le llaman estos procesos Porque lo que está ocurriendo, o lo que debería ocurrir Es, como en efecto pasa, es que se libera a los ciudadanos La economía es un aspecto, es una frase, es una palabra Pero no significa nada porque son las personas las que interactúan en la economía Entonces lo que estamos diciendo es que estamos permitiendo a los ciudadanos Que puedan hacer transacciones entre ellos Con el fruto de su trabajo pacífico y honrado Entonces desde ese punto de vista Yo creo que cualquier liberalización de la economía Va en la dirección correcta desde el punto de vista Que le permite a los ciudadanos ser cada vez más libres Y la libertad, por supuesto, es un fin loable de alcanzar Ahora yo creo que lo que está haciendo el gobierno No es una liberalización de la economía En el caso específico, el tema del azúcar Que está de moda y está de actualidad, como usted menciona Lo que está pasando es la sustitución de un privilegio por otro Es decir, lo que estamos viendo es que Si antes existía una tasa arancelaria de 20% Ahora lo que ocurre es una cuota de importación Entonces eso no es liberar la economía Eso básicamente implica que van a ser nuevos actores Los que van a entrar a obtener el privilegio De poder importar azúcar a un impuesto de importación de 0% Y por lo tanto no hemos permitido Que cualquier ciudadano común y corriente Pueda tener acceso a ese derecho Usted planteó ya dos de los esquemas Que podemos visualizar Uno, el esquema pasado Que usted le llama un esquema de un privilegio Para el sector azucarero Y luego el esquema que el gobierno está tratando de implementar Que es un privilegio vestido de diferente forma Y está la tercera opción Que es básicamente la que ustedes sostienen Que es una apertura total, unilateral Simplemente que el que quiera traer cualquier producto a Guatemala Que lo traiga, 0 arancel Y si posible que el transporte sea gratis Etcétera, etcétera Para que el consumidor, entre comillas Puede tener acceso a bienes más baratos Ahora analicemos un poco Qué pasa con la economía guatemalteca Con la población guatemalteca En un esquema como ese Y tal vez para eso El licenciado Monterroso La posición del sector privado ¿Cuál sería ante una propuesta de apertura como esta? Desde el punto de vista de este sector privado Venimos viendo el proceso de globalización Que no se sabe cuándo comenzó Simplemente se siente que ya está aquí Y entre la globalización y la apertura comercial Hay una línea muy delgada Casi invisible Casi no tenemos opción Es decir, no es que el país Va a escoger si va a tener apertura comercial Ya que el mundo va hacia ahí Debe haber un programa De un plazo no muy corto Con objetivos claros Y con clara evaluación de los costos y beneficios Porque en la globalización Van a haber, como se dice vulgarmente Muertos y heridos Pero si el resultado final Es positivo para el país Y para el ciudadano Pues fue positivo Entonces Desde ese punto de vista El CACIF básicamente Que es el que maneja Los programas de negociaciones comerciales Internacionales Se tiene objetivos claros De que debe ser una apertura gradual Ordenada Y con reciprocidad Ahora, al decir gradual y ordenado Aunque la palabra reciprocidad Pues sí es muy clara El gradual y ordenado No deja de ser un poco abstracto Hay puntos muy concretos Y que países que han logrado Un nivel de desarrollo admirable Por ejemplo Chile Que en Latinoamérica Es de lo más admirado Ellos han sido muy muy celosos En conceptos como por ejemplo La reciprocidad comercial Ellos sí defienden Su infraestructura productiva La inversión de capital Sus grandes industrias Como la azucarera Por ejemplo Y no permiten Que entren productos Si no hay reciprocidad comercial Por ejemplo O sí hay Imperfecciones serias En ese tipo de producto Como es el caso De la industria azucarera Que es un mercado de excedentes Y además muy complejo Pero sí hay un factor Que es elemental Y tal vez para esto El licenciado El ingeniero Ramón Parallá Nos echa una mano Y es Para que haya verdadera Libertad económica Un país Y especialmente pequeño Como el nuestro No puede unilateralmente Abrirse en una forma Total Porque presenta Un problema grave Que dependemos De la globalización misma Quiere decir Del concierto De naciones Que nos rodean Y especialmente Los poderosos Como México O Estados Unidos Si nosotros Simplemente abrimos La economía Eso quiere decir Que todos los elementos De producción Van a entrar en un juego A reubicarse Y ahí entra un factor Que es determinante Es el ser humano Como elemento De la cadena productiva Y ahí tal vez Plantearles a ustedes Cómo queda Guatemala Entonces Si simplemente Se abre la economía Entran todos los productos Y muchos de ellos Son competitivos Como el caso Del azúcar Es una de las industrias Más eficientes La guatemalteca Incluso del mundo Según hay estudios Y analistas independientes Que lo afirman Cómo quedan Esas industrias Que sí son viables Para una nación En desarrollo Si simplemente Se le deja competir En condiciones De desigualdad De competencia De desigual O falta de reciprocidad Si no está libre La movilización De seres humanos Lo que quiero decir Con esto Es que esos miles De trabajadores De una industria Como la azucarera Pues que puedan ir A pedir trabajo A México A Estados Unidos O a Cuba O qué sé yo Para que realmente Haya un juego De los elementos De producción ¿Cómo defienden Ustedes ese punto? Si me permite Yo estoy de acuerdo Con lo que Raúl Miritocayo Acaba de mencionar En cuanto a que Las medidas deben ser integrales Yo quiero poner un ejemplo Supongamos que Va una persona Con el médico Es una persona obesa Es una persona Que fuma Tres paquetes diarios De cigarrillo Es una persona Que tiene sobrepeso Y padece de alto nivel De colesterol Llega con el cardiólogo Y le dice ¿Usted qué me recomienda? El cardiólogo Le va a recomendar Mire, baje de peso Haga un poco De ejercicio moderado Córtele las carnitas No se eche tanto los tragos Y por supuesto Deje de fumar Bueno Utilizando este ejemplo Con la situación económica De Guatemala Lo que estamos haciendo Es que a los dos meses Regresa la persona Y le dice el doctor Bueno, ¿cómo le fue? Con su dieta No, fíjese que no he podido Dejar de comer grasa No he podido todavía Hacer ejercicio No he podido Bajar de peso Bueno, entonces ¿Qué hizo? Le dice el médico Deje de fumar cigarrillos Puede contestar la persona Y lo felicito ¿Y cómo hizo para dejar De fumar cigarrillos? Me puse a fumar puros Entonces no tiene sentido Lo que estamos haciendo De bajar Pretender decir Que hay una reducción Arancelaria Cuando en realidad Estamos dejando de fumar Cigarrillos Para ponernos a fumar puros Que es la cuota de importación Que está hoy en día Y por supuesto Si queremos ser Un país próspero Y nosotros queremos Tener niveles De pobreza inferiores No es únicamente Una apertura arancelaria Lo que nos va a llevar A esa prosperidad Lógicamente Tenemos que mejorar En muchísimos campos Específicamente En el Estado de Derecho En el respeto A los deberes Y derechos de los ciudadanos Y en otros aspectos De la economía Por eso yo califico Esta medida Como un paso equivocado En la dirección correcta Usted me pregunta ¿Qué pasa Si nosotros abrimos La economía Al mundo? Y estábamos comentando Fuera de cámaras Y hay un estudio Que usted presentará Más adelante Que demuestra Que Guatemala Ya es uno de los países Más abiertos Económicamente Entonces eso es bueno Lo que nos hace falta También es trabajar En otras áreas Pero tenemos Ejemplos mundiales Como es el caso De Hong Kong Que es un país Completamente abierto Y que es un país Que es próspero Además Porque seguramente Tendrá Estado de Derecho Y otra serie De aspectos importantes Lo que desarrolla una nación Es la inversión de capital Y la creación de fuentes De trabajo Principalmente Dentro de un contexto De una economía A lo más abierta Que se pueda Dada la realidad No guatemalteca La realidad económica De la región En la que Guatemala Se desenvuelve Económicamente Ingeniero Perea La pregunta concreta Que yo hice Los guatemaltecos Que podrían quedar Sin empleo Por una apertura económica Unilateral No podemos llamarle A esto libertad económica Si esos guatemaltecos No pueden ir a pedir trabajo A los países De donde se va a importar Todos los productos Que van a entrar acá Sin ninguna restricción Y cuyos países Van a tener Toda clase de restricciones Para productos guatemaltecos Si esos chapines No pueden ir a pedir trabajo Allá ¿Qué logramos? Bueno En primer lugar Nosotros Al menos en mi caso Que defiendo La apertura unilateral Por principios económicos Aunque sí En el CEDES Hemos estudiado De que se debe dar En una forma gradual Por cuestiones políticas Más bien Y por cuestiones de ajuste Estamos viendo Y separando el problema También defendemos La apertura unilateral De que la gente Pueda inmigrar libremente De cualquier lado A donde quieran Eso no depende De los guatemaltecos No depende Bueno Depende Si nosotros no nos abrimos Los demás tampoco O sea No tenemos que esperar A que los demás se abran Para nosotros abrennos Bueno Eso lo podría decir Estados Unidos Por ejemplo Pero que Guatemala lo diga Se van a reír muchos Bueno 11 millones de habitantes Comparado con Estados Unidos Estados Unidos es un mercado Tan grande Internamente tan grande Que se aprovecha La eficiencia De un productor En Texas Con el de Nueva York Con cualquiera O sea Ellos tienen una eficiencia Y una competencia Interna tan grande Que pueden darse el lujo Todavía de poner Alguna barrera Y además están mucho Más ricos que nosotros No, no, pero concretamente De los guatemaltecos No puede depender El que se permita Que en Estados Unidos O en México Se vayan cientos de miles De guatemaltecos Desempleados a buscar trabajo A menos que se vayan mojados Como de hecho sucede En algún número importante Bueno Hay una serie de situaciones Que considero que son De alguna manera Contrarias a la libertad Lo ideal sería Que no hubieran fronteras Siquiera Que todo el mundo Pudiera desplazarse libremente A aquel lugar Donde mejor le convenga Donde mejor pueda producir Pero hablando En el caso concreto De Guatemala ¿Qué pasa si nos abrimos Unilateralmente? Algunas empresas Van a tender A Algunas empresas Van a cerrar Algunas personas Van a quedar desempleadas Pero esto es temporal Esto es lo que nosotros Sostenemos Es temporal En el sentido De que empleos Y empresas Que abriéndose No están Siendo eficientes Están siendo productivamente Ineficientes O tienen alguna carencia De productividad Estos empleos Van a trasladarse A empresas Que se van a abrir Que no sabemos Cuáles son Pero que si van a ser Productivas Por lo menos Para poder competir A nivel internacional Y otra cosa Que quería decir El argumento De reciprocidad Que se menciona siempre Se menciona Defendiendo A las industrias ¿Qué pasa Con el consumidor? El argumento De reciprocidad No toma en cuenta Al consumidor Que es la otra Cara de la moneda Si, se toma Una cara de la moneda Que mientras está Esta protección Esta empresa está funcionando Pero porque no se permite Entrar ciertos productos Pero hay que aceptar Que en la realidad El consumidor Está pagando más caro Está subsidiando A esta empresa O tal vez no O tal vez no O tal vez no Por alguna misteriosa razón Ningún país del mundo Deja de lado El concepto De la reciprocidad Normalmente Chile lo poníamos De ejemplo Como la economía Más abierta del continente Ellos son muy celosos En respecto A la reciprocidad La razón es clarísima No hay ningún misterio En la razón La capacidad de cabildeo Que tienen los industriales Chilenos Frente a su gobierno Es fuertísima Versus la capacidad De cabildeo Que tiene el consumidor Pero han logrado Convencer al gobierno Por alguna poderosa razón También Es menos misteriosa Que la otra Pero eso Ha desarrollado el Brasil Tal vez Licenciado Portillo La posición De alguien como usted Que ha pasado Por una línea Un poco distinta Digámosle A la liberal Que ha estado En junta monetaria ¿Cuál es su visión En este momento Sobre lo que está pasando? Bueno Yo creería En primer lugar Que la liberalización De la economía Es un hecho No lo podemos Olayar Definitivamente Lo acepto En esa medida El segundo aspecto Que habría que Tomar muy muy En cuenta Es que Guatemala O el estado Guatemala No es un estado Hegemónico En donde Las decisiones Son precisamente De los diferentes sectores Que tienen Alguna participación En esta liberalización De la economía Aquí participa Gobierno El sector privado Empresarial Tiene que participar En una armonía Que permita Precisamente Defender En primer lugar El mercado interno Porque uno de los problemas Es que cuando se habla De liberalizar la economía Se piensa nada más En exportar Pero Y el fortalecimiento Del mercado interno En un momento dado Porque hay aspectos Ahorita Ustedes señalaban Una cuestión muy importante En el caso del azúcar Si en principio El estado Protegió La industria Pues El paso De la protección A la liberalización Tiene que ser gradual Y tiene que ser Con consistencia Con consistencia Regulatoria Cuando partimos De que Hay que liberalizarla También Hay que proteger El mercado interno En alguna medida Hay que hacer un esfuerzo Y para eso Se necesita El acuerdo De los diferentes Sectores Del país Yo creo Que en esta medida También el estado Tiene el derecho De aplicar Lo que constitucionalmente Está establecido El mismo artículo 118 Especifica claramente Que tiene que hacer El estado En estado de emergencia De esta naturaleza El caso del azúcar Bajan los precios Claro Es un impacto Para el sector productivo Azucarero De eso no lo dudamos Pero por qué Tiene que subsidiar El mercado interno A esa baja En los precios Nosotros sabemos Que los precios De los productos De exportación En las condiciones En que se producen Son cíclicos En las condiciones En que se compran En calidad Cantidad Y precio También son cíclicos De esa cuenta Por qué En determinados momentos Cuando hay auge En los precios De ciertos productos La sociedad guatemalteca No tiene esos beneficios Por qué No hay una rebaja En el precio Al mercado interno El precio del azúcar Para el mercado interno Por qué No hay un aumento No digamos Del salario Porque es cíclico Pero un bono A la clase trabajadora O la fuerza de trabajo Que participa En esa situación Entonces Ahora la única forma De ir logrando mejoras Para la clase trabajadora Guatemalteca Es con más inversión Que haya más competencia Interna Y más competencia En especial Por esa mano de obra Que tenga más demanda Y por lo tanto Que vaya subiendo Hacia ahí Hacia ahí Vaya Los salarios Claro que la competitividad En los actuales momentos Demanda precisamente De una mayor productividad Demanda de una mayor inversión En capital Demanda de una renovación De la planta Industrial Que se tenga No cabe duda El capital Es un fundamento Y el capital humano En los actuales momentos Es determinante Pero ¿Dónde se está Capacitando a ese recurso? A mí lo que Me preocupa En lo personal Es que la competitividad En la liberalización De la economía De nuestros productos Se da O bien Subsidiando el mercado interno El producto Hacia el mercado internacional O bien O bien Vía explotación De la mano de obra Sin embargo Sin embargo En las actuales circunstancias Ya la mano de obra Ya no es Una ventaja comparativa Ya hay que ir Vía productividad Yo quisiera regresar Al punto De que la economía No se libera Son los ciudadanos Los que se liberan Y por qué entonces Se justifica La liberalización De una economía ¿Cuáles son los principios Sobre los cuales Debemos basar Esa liberalización? El primero Es que los ciudadanos Todos somos iguales Ante la ley Y el segundo Es que los ciudadanos Debemos tener Iguales derechos Por lo tanto No puede ser Que mediante El poder coercitivo Que un ciudadano Puede ejercer A través del Estado Sobre otro ciudadano A este segundo ciudadano Se le impida Utilizar libremente El fruto De su trabajo honrado Es decir Si yo soy un productor Local de automóviles Y yo logro pasar Que el Estado Tenga un arancel Que haga más caro O prohibitivo La importación De ese automóvil Yo estoy vedándole El derecho A esa otra persona De adquirir El mejor vehículo posible A la mejor calidad posible En el mejor precio posible Pero también El productor Le está vedando En un momento dado El derecho A ese consumidor Cuando está A nivel de oligopolio O monopolio Y la constitución De la República De Guatemala Define precisamente Las medidas Que debe tomar Un gobierno En un momento dado Contra estos oligopolios Igualdad ante la ley Igualdad ante la ley E igualdad de derechos Pero no la tiene el consumidor Por lo tanto Si la oferta Está en manos del productor Si existe una Y ahí se definen Precios, cantidad y calidad No puede Bajo ningún punto de vista Tener el consumidor Ese derecho Al que usted se refería Y no lo puede importar Lo puede importar o no Esa es la diferencia Si se pudiera importar Si hubiera libertad de entrada En todo momento No habría problema No habría ni siquiera Necesidad de una ley Para un monopolio O un oligopolio Ahora, ¿por qué no lo puede importar? La competencia podría venir En cualquier momento de fuera ¿Por qué no lo puede importar? Porque hay regulaciones Y esas regulaciones También deben de ser un proceso No se puede romper Una situación de la noche a la mañana Es decir, si hubo una Yo diría que La cuestión de los aranceles Debería de ser Una situación Un proceso Un proceso Que se vaya disminuyendo Conforme el mercado Va demandando Y se va abriendo la economía ¿Y ese proceso Debe ser unilateral Chapín O debe ser regional Con los países Con los que Guatemala Tiene relación económica? Yo creo que En primer lugar Con los países Que tienen relaciones Económicas Debe de haber Y esto es para que La globalización Tenga lógica Tenga sentido Sea coordinada Y no solo Al final salgan beneficiados Unos De acuerdo Y los chapines Salgamos Fregados ¿Por qué vamos a salir fregados? No solo Debe ser regional Por estrategia Sino por compromiso Porque Guatemala Tiene compromisos A nivel centroamericano Tiene acuerdos De cierto Tipo Mediante los cuales Antes Por ejemplo Hace poco Nicaragua Decidió Rebajar los aranceles En determinado producto Y tuvo que consultar A los otros países De Centroamérica Para ver Si estos estaban De acuerdo En que se rompiera Una Un acuerdo Pero entonces Así nunca vamos A llegar a una Verdadera liberación Porque Lo que va a pasar Es que vamos A depender De los más ineficientes Para poder abrir El mercado Necesitaremos De los más ineficientes Si Guatemala Está mucho más Eficiente Que otro país Tendremos que aguantarnos Al nivel del otro Este es el problema De los tratados regionales Si queremos Lograr buenas negociaciones Como país pequeñito Siempre vamos a salir mal Debemos tratar De negociar Como región Pero para eso Primero tenemos que Ponernos de acuerdo Como región Si tenemos que arrastrar Más ineficiente Habrá que Echarse en hombros A los más ineficientes El sector privado Siempre ha tenido Un terrible problema De comunicación Y es que Ni siquiera han podido Contar con claridad El viacrucis Que pasan Cientos de empresarios Guatemaltecos Tratando de exportar Bienes O productos O servicios A México Por ejemplo Es terrible El viacrucis Por el que pasan Y no llegamos A Estados Unidos Que hay otra serie De problemas Que no nos daría Tiempo enumerar acá O sea Si tenemos un problema Real que no solo Depende de nosotros Una apertura económica Unilateral Cuando el licenciado González preguntaba En qué podemos salir Fregados Si esto Pues se hace Pues hay situaciones Como por ejemplo La economía del mundo Está tendiendo A buscar economías De escala Se están convirtiendo Un sinnúmero Cada vez mayor De industrias Y empresas Que dan bienes Y servicios De otros tipos En monopolios O oligopolios Y se puede ver La automotriz La industria El papel El cemento Las finanzas Las telecomunicaciones Y van sumando Y cada vez son más Y es impresionante La velocidad que va esto Entonces eventualmente Si esto se da Y a Guatemala Solo vamos a importar Productos De esos grandes Oligopolios O monopolios De las cosas Que aquí consumimos Pues si todos Los trabajadores Guatemaltecos Que se van a quedar Sin empleo En Guatemala Pueden ir a pedir Trabajo a esas industrias Por supuesto Que la libertad No, no se van a quedar Sin empleo Va a cerrar Va a cerrarse el círculo Pero la reciprocidad De inicio Es una utopía Es una utopía Porque vamos a negociar Un tratado de libre comercio Con México Y siempre vamos a dejar Los cinco o seis Productos que más le interesan A los grupos industriales Más importantes de Guatemala Fuera De ese tratado Libre comercio De la misma manera Que podremos negociar Uno con Chile Y quedarán fuera Negociaremos uno Entre Centroamérica Y quedarán fuera Implícita o explícitamente Y entonces la reciprocidad Es una utopía Porque Es mucho más utópica Las posiciones dogmáticas O académicas Teóricas Porque de hecho No se han dado Yo creo que Lo que pasa es que Mientras más tiempo Logremos Y es una actitud humana Que yo considero normal Y la entiendo Pero no la comparto Mientras más tiempo Podamos retrasar El hecho de que nos entre La competencia Yo voy a hacer todo lo posible Porque así sea Pero tenemos en Guatemala Historias exitosas De empresarios Que han logrado Hacerle frente A la más dura competencia Internacional En medio de un gobierno Que no ofrece mayores servicios En medio del ambiente De pésimo estado de derecho Y todo lo demás Tenemos ejemplos exitosos Y la globalización Vemos la semana pasada La noticia De que hablemos de cemento Bueno Un grupo suizo Acaba de hacer Una fuerte inversión En cemento en Guatemala Los supermercados País acaban de hacer Una alianza estratégica El ejemplo de Bimbo Contra Pan Europa En Guatemala Es un ejemplo clásico Maravilloso De la empresarialidad El empuje De Guatemala Pero hay inconsistencia En su análisis Porque en todo caso Los tres ejemplos Que acaba de poner Fueron inversiones extranjeras Que se vinieron a dar En Guatemala A hacer inversión de capital En Guatemala Y a dar plazas de trabajo En Guatemala Bueno que eso va en contra De que se haga Una apertura unilateral Como por ejemplo Un caso que puede ser Interesante analizarlo El 6% de la producción De tecate Cerveza mexicana Sería suficiente Para durante 6 meses Con un dumping O competencia desleal Acabe con la industria Cervecera centroamericana Entonces Con una apertura unilateral De esta región Pues probablemente Centroamérica Perdería inversiones De capital Muy importantes En esa industria Muchísimas fuentes De trabajo Y después de X número de meses Con un dumping O competencia desleal Pues pasaría Lo que sucedería Si se permitiera Ese tipo de apertura Unilateral Pero no es posible Hacer una alianza Estratégica con Heineken Que es el productor Más grande de cerveza Del mundo Por supuesto Bueno Ahí está la creatividad Lo que todo gobierno Debe buscar en todo caso Es atraer inversiones De capital Que es lo que realmente Da desarrollo Que se creen fuentes De trabajo Y por supuesto Que vayamos dejando Las actividades productivas En las que seamos De verdad eficientes Ahora en el caso Del azúcar Yo pensaría Que cuando se habla Hoy de que el gobierno Tomó una medida unilateral También los azucareros Lo tomaron unilateralmente Aumentaron el precio Del azúcar De la noche a la mañana Bajo esas circunstancias ¿Qué queda a un gobierno En un momento dado? Pues acudir a la Constitución Política De la República A la legislación Que para el efecto está Entonces yo sigo pensando Que uno de los problemas Es que nuestro país Está Tiene una cultura De actuar individual Yo creo que esto Es de compaginar Un esfuerzo común Gobierno Empresa Trabajadores Para convencernos Que ante esta Liberalización De la economía Un esfuerzo A nivel interno Es determinante En los actuales momentos Yo estoy de acuerdo Yo creo que debería haber Una unión de esfuerzos Entre los empresarios Del gobierno Pero el problema Es que el discurso Del gobierno Más bien parece Destinado a crear Una confrontación Que a mí me parece Que no beneficia Absolutamente a nadie Salvo por En este caso quizá Aquellos que obtengan La cuota de importación De cemento Pero si el gobierno Fuera consistente En este proyecto Que está diciendo Que supuestamente Vamos a liberar La economía Lo cual no está Ocurriendo Porque eso es una falacia Debería estar tomando Acciones correctivas Inmediatas Por ejemplo En el caso del cemento En Guatemala Cementos Progresos Hizo una publicación Clarísima En donde señalan Que ellos no buscan Competir Si no es con Igualdad de condiciones Sin embargo Sin embargo El gobierno Tiene acuerdos Gobernativos Que los obliga A transportar El cemento A un costo Que sería más bajo Si no tuvieran Esa obligación Y segundo Que se le obliga A vender al gobierno A un precio Muchísimo más bajo El que está En el mercado Interno Entonces Seamos consistentes Porque lo que está Apareciendo acá Es que hay un enfrentamiento Que el mismo gobierno Está provocando Y se comienza a mencionar Ya en los medios De comunicación Que es como consecuencia Una represalia Por falta de apoyo Durante la campaña electoral Y comienzan a existir Una serie de rumores Que en nada Benefician al país Y entonces No estamos siendo Consistentes Con un programa Ahora yo lo que Creería en esto Yo no Vine acá A defender al gobierno Mi posición Es personal Y tengo Mi propio criterio Yo comprendo Y comparto Lo que usted señala Pero Entre el discurso Y lo que se hace Hay mucha diferencia Ahora lo que hay que hacer Es realmente Conformar un frente común Que permita realmente Entender primero Qué es la liberalización De la economía Y qué componentes Conlleva la liberalización De la economía Y tres Cómo fortalecernos A nivel interno Para luego Tener esa fortaleza Dentro de la competencia mundial Para que un país Tenga una política Adecuada De apertura Comercial Y económica Existen tres elementos Básicos Para establecer Sus frentes De negociación Y sus prioridades Un elemento Es el comercial Otro es el político Y otro es el estratégico Vamos a encontrar Que en las decisiones Del gobierno Van a haber De las tres Y regularmente Va a prevalecer La que le convenga Políticamente Pero el sector privado Si tiene adecuada Comunicación Adecuados argumentos Y adecuada gente Preparada Puede influenciar Mucho en el gobierno Para que equilibre Esos tres frentes Si en el camino Se traba con azúcar O se traba con el cemento Eso no quiere decir Que la tendencia No deba ser una Porque nunca vamos a encontrar Ninguna línea recta Todas tienen sus caídas Pero si le sacamos Un promedio Y el promedio Va en una dirección Correcta Eso es bueno Yo quisiera Mencionar que Lo de la utopía No es tan utópico El tratado libre de comercio Con México Lleva cuatro años Ellos negociaron Con Europa en dos Y en NAFTA En tres ¿Por qué les ha costado Tanto con Guatemala? Y en cada reunión Se logra una Se obtiene un logro Y si eran 100 productos Ahora pues ya logramos Que nos acepten 95 Quizás se van a quedar Algunos delicados Quizás El ALCA Tiene como objetivo Que en el año 2005 Comience una Un gran mercado común Desde Alaska Hasta Chile Y que haya Vaya De acuerdo con los estadios Que lleva una Integración económica Primero va a ser La aduanera Después la financiera Y por último La social Por ejemplo aquí En donde la persona Se puede movilizar libremente Claro Aquí el licenciado Motoroso pone un buen ejemplo Si en el 2005 Logramos ese sueño Ojalá no utópico De que tengamos Una región del Virocomercio de Alaska A la tierra de fuego En el 2005 No habría ningún problema Aquí a Guatemala Puede entrar cualquier producto En cualquier condición Si la industria azucarera Cementera O cualquier otra industria Puede exportar esos productos A Estados Unidos O a México Y estoy seguro Que muchas de las industrias Guatemaltecas Pueden ser terriblemente Competitivas Y ir a dar una buena pelea Con los productores mexicanos O norteamericanos Otra vez regresa el punto De que esta globalización No puede ser unilateral De una nación Y que además es pequeña Como la nuestra Sino debe ir en cierta concordancia Con la región económica Con la que nos relacionamos Con la que convivimos Si no entramos En un problema serio Social sobre todo Que ningún gobierno Creo yo Que se atrevería a manejar Y aquí regresando un poco Al tema que el ingeniero Para allá Quería plantear El cierre del círculo La libertad Hemos sostenido acá Se logra cuando hay Libre movilidad De seres humanos Ustedes dicen que Que no importa Que con el tiempo Se ajusta Toda esa gente Que quede desempleada Pero es una posición Un poco fría Y académica Porque En el aspecto humano ¿Qué pasa con esos miles De seres humanos? ¿Qué van a comer? Para mientras Primero hay unas consideraciones Los tratados de libre comercio Son tratados de negociaciones Principalmente Se negocian los intereses De un grupo Y de otro grupo De los países Al final llegamos A una cosa Bastante complicada Donde productos Pueden entrar Productos no pueden entrar Mi percepción De un tratado de libre comercio De ser una sola palabra Que todo se puede importar Todo se puede exportar La gente puede inmigrar Para aquí Para allá Estamos de acuerdo En este punto Si los países Fuéran del mismo tamaño Sí Bueno Independientemente del tamaño No importa el tamaño Es más Los países más pequeños Son los que más necesitan De abrirse cuanto antes Eso es lo que yo sostengo Y ese es un buen punto Libertad absoluta De importar o exportar Pero que nuestros productos Sean recibidos En otros países Si compiten Bueno Si no pueden ser recibidos En otro país Ciertamente Esto afecta A los dos países Si un país Pone trabas A su país Está haciendo Que sus ciudadanos Por ejemplo Si México Le pone un gran arancel O un gran Una prohibición O una licencia A los productos Que podrían ir De Guatemala Está dañando A los mexicanos Porque no pueden conseguir El producto más barato México se caracteriza Por tener aranceles Muy altos Y muchas licencias Y muchas prohibiciones Pero si Guatemala En represalia Hace lo mismo Los guatemaltecos Los ciudadanos guatemaltecos No van a poder Obtener De alguna manera Esos productos Que les beneficiaría Porque una manera De subir los ingresos Reales de la población También es que ellos Consuman o compren O puedan tener La libertad De escoger Donde comprar Productos más baratos Tienen trabajo Y salario Si, si no ¿Cómo van a poder Bueno, los trabajos Y eso es lo que quiero decir Supongamos el escenario Donde se abre Unilateralmente La economía Lo que tenemos Es lo siguiente El desempleo Que va a ocurrir Va a ser temporal Sustituyendo Empleos Improductivos Por empleos productivos Las industrias Que van a desaparecer Van a ser industrias Improductivas Que están Consumiendo capital No cualquier capital Es bien invertido Capital que está mal invertido Que está siendo invertido En empresas Que están produciendo Productos Que los guatemaltecos Lo están comprando Más caro Que si los pudieran importar Por ejemplo Usted ya juzgó Ya admitió juicio Por ejemplo Toda la industria azucarera Es capital Yo no estoy hablando Yo no estoy hablando No estoy criticando La industria azucarera Y no lo estoy personalizando En ninguna industria Estoy hablando en general De hecho Yo creo que la industria azucarera Es muy eficiente Y así como ellos dicen Y he tenido pláticas con ellos Si son tan eficientes ¿Cuál es el problema De abrir la economía? Ellos dicen No tenemos ningún problema Ellos ya aceptan Lo que si necesitan Es una etapa gradual ¿Por qué? Porque yo estoy de acuerdo En que las reglas del juego No se pueden cambiar De la noche a la mañana Es lo único Que estoy de acuerdo Pero económicamente No puedo defender Bajo ningún punto de vista Que un consumidor Tenga que pagar Que se le ve de su derecho Su libertad De poder comprar un producto Que lo podría conseguir Más barato Por tener que subsidiar Una empresa local Esta es la única parte Que no puedo defender Pero es que Lo que pasa Que con un país pequeño Si de cualquier otro país Mucho más grande Donde no necesariamente Se produce más barato Pero si tienen La capacidad De poder traer Cualquier cantidad De productos Con dumping O competencia desleal Bajo la teoría De ustedes Cualquier inversión De capital industrial En Guatemala Es improductiva Porque si no puede competir Contra un dumping O competencia desleal Hay que cerrarla No todo tiene dumping No todo tiene dumping Es que también es Muy fácil Hacer generalizaciones Porque si estamos hablando De que el consumidor Es el que va a poder escoger Qué comprar Si algún producto viene Porque lo está subsidiando México O porque lo están haciendo El famoso dumping Que eso del dumping Para mí es un argumento Que se han jalado mucho De la manga No me creo ese argumento El que quiera vender Tiene libertad de vender Al precio que quiera No entiendo por qué Se le tiene que cohibir A un individuo Hacer uso De su derecho de propiedad De venderlo Al precio que quiera Si uno vende más barato Incluso internamente Entonces hay muchas empresas Que hacen dumping Y nadie dice nada Es decir Si uno quiere vender barato Y regalar el producto ¿Por qué no lo puede hacer? Aquí es donde viene el problema Es un problema Este no es un problema económico Prácticamente Es un problema de derecho De derecho de garantizar Que cada quien Que tiene su propiedad Puede hacer uso de ella Al nivel que lo estamos discutiendo Acá es un problema De estrategia de Estado Porque otra vez Si por ejemplo Pienso yo Para reflexionar En el camino Pues de estas situaciones Porque yo insisto Si los azucareros Tomaron la medida unilateral Es probable que el gobierno La tomó de esa manera también Es otra vez El tema De una estrategia de Estado Yo pienso Que incluye obviamente A todo el sector productivo Y en ese sentido Cuando se habla de dumping Por supuesto Que hay muchas industrias No solo que no son competitivas Sino que probablemente Hay que cerrarlas Que es lo mejor Para el país Pero también hay muchas industrias Que por situaciones especiales O por cuestiones De una realidad De que hay otras industrias Grandes en México O Estados Unidos Que tengan ganas De venir aquí Con dumping real O competencia desleal Eso no nos hace mejor Como nación Eso es pan para hoy Hambre para mañana Le voy a poner un ejemplo Está demostrado En muchos países del mundo Donde sí han hecho Una estrategia de Estado Y han evitado Le voy a poner un ejemplo Interesantísimo En el Silicon Valley El Valle de Silicio Donde está ahorita Esa pujanza Ese riesgo Por invenciones De productos De computación Microprocesadores Y todo esto Hay un empresario T.J. Rogers Él ha hecho cartas En contra del gobierno Para que no lo protejan Ha pedido al gobierno Que no protejan Su sector Ni su industria Él ha estado diciendo Que lo que necesitan Es tener una libertad Completa Una competencia completa El día que protejan Eso se acaba Esa economía ¿Cómo determinan Ustedes cuando una industria Es válida Y eficiente O no? Por ejemplo Libertad de entrada La industria azucarera Sacaba públicamente Que el producto De la libra de azúcar Para el consumidor guatemalteco Es de X centavos Y lo comparaba Con países De la región Incluyendo México Donde es más cara Para el consumidor final Sin embargo Ese tipo de industria Por un problema Excedentes a nivel mundial Y de otras situaciones Que van más allá De la efectividad De la capacidad De la productividad Etcétera Pues si hay una apertura Unilateral Si presenta un problema Real para la industria Que la pueda hacer quebrar Y que desaparezca Una industria Que es válida Y que es eficiente ¿Cómo manejan ustedes Un problema como ese? Y que ese es el caso De otras industrias también Vamos a estar muy sencillos Libertad de entrada Nosotros no lo podemos manejar Son el resto de 11 millones De guatemaltecos Quienes lo van a manejar Porque en el momento En que se baje Un arancel de cero El consumidor guatemalteco Va a tener una libra De azúcar mexicana Y una libra De azúcar guatemalteca Que tal vez esté más cara Supongamos que está más cara Y él va a decir Yo con mi dinero Voy a apoyar A la industria nacional O yo con mi dinero Voy a apoyar A la industria mexicana Y es él El que va a tomar Una decisión Eso es lo que nosotros apoyamos Nosotros no apoyamos De que venga el Estado A decirle al consumidor guatemalteco Qué debe hacer con su dinero A través de una política De protección arancelaria En alguna medida Pienso yo El Estado de Derecho No es consistente Porque aquí estamos admirados Porque el gobierno vino Y tomó esta medida Buena o mala la tomó Sin embargo Cuando se hace cumplir El Estado de Derecho Y hay reglas regulatorias Por ejemplo Con el caso de la Microsoft ¿Cómo es posible Que interviene El Estado de Derecho Y le dice Usted es un monopolio Y tiene que diversificarse ¿Por qué no se puede hacer Con una industria guatemalteca? Yo lamento el caso de Microsoft Por ejemplo Otro Para mí fue un error Pero otra Pero es un Estado de Derecho Porque no fue el gobierno El que resolvió Sino la jurisdicción ¿Cuál es el punto? Pero Microsoft Tenía mucha competencia Pero no entiendo todavía Qué es lo que nos está tratando En el momento En que el gobierno O el Estado Tiene que tomar decisiones También En función de proteger Al consumidor Porque no hay una institución Que proteja En estos momentos Al consumidor ¿Pero estamos de acuerdo Entonces en la reducción De aranceles o no? Yo creo que deberíamos Yo estoy de acuerdo En la reducción de aranceles Siempre y cuando Sea un proceso No de la noche a la mañana Para que sea ese El mecanismo de competencia De acuerdo Hay otros mecanismos Que la producción Debería de tener A su alrededor Perdónen Por ejemplo Yo siento que en estos momentos La fuerza de trabajo Uno de los elementos básicos De la liberalización De la economía Es la capacitación De la fuerza de trabajo Yo lo que pienso Es que como que a veces El interés individual O empresarial Predomina Sobre el interés general Y este es uno De los problemas De nuestras sociedades Que hay características A su interior Que no podemos obviar La globalización El componente humano Como tal No lo tiene incluido O lo tendrá A muy largo plazo Pero las condiciones De estas sociedades Cada día Vean ustedes Con la liberalización O no Los índices de pobreza Son mayores El desempleo es mayor La distribución del ingreso Concentrada Yo quiero aclarar Una cosa Aquí se habla Muchas veces De los empresarios Y de los individuales Como personas malas Como personas Los empresarios Estoy hablando De los monopolios Oligopolios Sí, pero El gran empresario No estoy hablando Cualquier persona Que ya Cualquier Empresario es el malo Cualquier persona Que tiene un Es donde hay algunas fallas Pero cualquier persona Que ya tiene un buen mercado De un buen porcentaje El mercado Ya se dice Es un monopolista Es una persona Que está explotando Es una persona No es cierto Al contrario Las personas que logran eso En un mercado libre Donde se defiende Un estado de derecho Es una persona Porque está vendiendo Un mejor producto Más barato Está sirviendo mejor A los consumidores Y esta persona Está siendo premiada Y por eso es que Logra obtener Un mercado mucho más grande Yo sí quiero aclarar eso Porque dentro De toda esta confusión Dentro de todas Estas discusiones Hay gente que agarra Una birria Contra el empresario Y esta es la gente Que más necesitamos En Guatemala O sea Hay que aclarar Los puntos Yo le reitero Que no es El empresario general Hay empresario Dinámico El empresario Actúa Consecuente Pero hay empresario Que impone calidad Cantidad Y precios Y todos actúan Buscando ganancias Y tienen miedo A las pérdidas Y en esta manera Sirven mejor Al consumidor Porque la industria azucarera Va a subsidiar El mercado interno Bueno Este es un problema De derecho Porque el gobierno Porque el gobierno Le otorga ese arancel O esa protección Es que no se puede hablar Solo el empresario Por eso hay que discutir Esto Es toda una relación No es un estado hegemónico Es un estado mercantilista Lo que tenemos aquí Estamos de acuerdo A pesar de que Guatemala Es uno de los países Más abiertos del continente Ustedes hablan de igualdad Ante la ley Y de estado de derecho Pero en un momento determinado En una apertura unilateral Del azúcar Por ejemplo Que es un ejemplo de moda ¿Cómo queda La igualdad Ante la ley De Guatemala Como nación Ante el concierto De naciones Del mundo Ante la globalización Ahí se pierde El estado de derecho ¿Por qué? Porque la industria azucarera Guatemala Estaría subsidiando Al mercado mundial Y esa ecuación Estudia No es el momento De entrarle Pero es una realidad Es una consecuencia Entonces es una industria Que al final Tiene un caso especial Que hay que analizar Como otras Cuando ustedes hablan Por ejemplo De los aranceles Ese es un efecto No es la causa Probablemente lo que habría Que hacer es ir a analizar A los básicos ¿Qué industrias Son realmente eficientes Y cuáles no? Pero esa Estoy seguro Que muchas de las industrias Eficientes No necesitan Como de hecho Sucede en Guatemala Ningún tipo de protección Y compiten ya con el mundo ¿Verdad? Y otras industrias Que probablemente Como el azúcar O otras Necesiten algún tratamiento Especial Por la realidad Regional ¿Pero por qué Lo van a pagar Los ciudadanos? Bueno ¿Por qué tienen que Subsidiar a un ciudadano Pobre? Para el país Puede ser Yo creo que no Puedo proponer un mecanismo Donis Definitivamente Que cualquier industria Que esté protegida Está creando Un sobreprecio En el producto Y que lo está pagando El consumidor Para ser más transparente Esa protección Que usted dice Que probablemente necesitan Lo que esa industria Debería tener Más bien Debería ser un subsidio Directo por parte Del gobierno Entonces yo creo Que lo que deberíamos De hacer Es subsidiar directamente A cualquier industria Que lo necesite Para que todos los años Salga en el presupuesto General de la nación ¿Cuánto se le dio A la industria X? ¿Cuánto se le dio A la industria Y? Y entonces sepamos Exactamente Qué tan eficientes O qué tan ineficientes son ¿Y cuáles industrias son? Es mucho más fácil Que eso ¿Verdad? Solo hay que ver El precio Al que consume El guatemalteco Cada uno de los productos Que se producen En Guatemala Y compararlo Cómo lo consumen El resto de ciudadanos Del resto del continente Pero eso está Distorsionado por la protección Y eso sería suficiente Está distorsionado Por la protección Porque hoy en día Pagamos más barato Pero tenemos un arancel Tendríamos que ver Cuánto pagaríamos Sin el arancel Y después tendríamos Que ir a ver Cuánto le tenemos Que dar de subsidio A la empresa Bueno, hay un costo De producción Es un precio A que se vende Y ahí se encontraría Fácilmente la comparación Pero vamos a ver Un poco de chance Al público Aunque el monteroso Quiere a primera Un punto por favor Nos hemos concentrado Mucho en los aranceles Y debemos tomar en cuenta Que el comercio Y la producción De los países Más avanzados Es el de servicios Nosotros tenemos En servicios Un 20% El Producto Interno Bruto En Estados Unidos Es el 70% De los servicios Y esos no tienen aranceles Esos entran ¿Por dónde? Transfronterizos Por internet ¿Cómo hacemos Para medir? Se habla bastante De los miles De empleados Que van a quedar Temporalmente Sin empleo Pero ¿Y qué pasa Con los millones De guatemaltecos Que tienen que comprar Azúcar, pollo, leche A precios Artificialmente caros? El tema del desempleo Es un tema Que nos preocupa a todos Pero hay varios ejemplos Exitosos en Guatemala Que lo que deberíamos hacer Es analizar Por qué esos fueron exitosos En el caso de Telua Que efectivamente También despidió A un grupo importante De trabajadores Ellos pudieron encontrar La oportunidad De trabajar En otras compañías De telecomunicaciones Que estaban dispuestas A contratar A los mejores trabajadores Y posiblemente Otros también Se quedaron sin desempleo Si el gobierno Crea las condiciones Adecuadas Para que la inversión Venga a Guatemala Esa gente Puede emplearse de nuevo Por supuesto Yo creo que esa es Precisamente la forma En que una nación Se desarrolla Dentro de poco Lo hemos ofrecido Acá varias veces Vamos a tener terminado Un análisis Donde vamos a demostrar Que Guatemala Tiene una de las economías Más abiertas del continente Donde la mayor parte De las industrias Que siguen vivas Hoy en día Si son capaces De competir Obviamente En una globalización Que sea recíproca Porque si no Pondríamos en riesgo Lo que es La estrategia de Estado El desarrollo social De nuestro país Podrían darse cosas Que ningún país Ha experimentado De hecho Los países Que han sido Más agresivos En abrir sus economías Han tenido mucho cuidado En sus industrias Que son competitivas Y que por razones estratégicas Las han protegido De competencia desleal De dumping O de alguna situación especial Como sucede Claramente Con el caso Del azúcar Señorías Yo creo que el problema De Guatemala No es el bajarle 10 centavos Al azúcar Yo creo que es más importante Crear fuentes de trabajo Yo creo que el gobierno Debe entablar Una conversación Con los señores De la industria azucarera Porque detrás De toda esa industria azucarera Habemos muchos proveedores Que trabajan Para la industria azucarera Solo nosotros Tenemos más de mil personas Trabajando En la cual Quedarían desempleadas Lo que no vemos Es el otro lado La moneda El costo de oportunidad De toda esa gente Que no tiene un trabajo Porque el trabajo Está siendo Ahora subsidiado De alguna manera Toda esa gente Que ha perdido La oportunidad De conseguir Un nuevo empleo Que si sea más productivo Y que pueda crear Un desarrollo A una velocidad Más rápida Que los Que están siendo Subsidiados Por estas protecciones La globalización Tiene dos consecuencias Y no es una opción Es un hecho Y ahí estoy de acuerdo Con ustedes Es un hecho Pero nos da la oportunidad Que nos abre más mercados Y también Nos obliga a competir Porque va a venir Más competencia Correcto Nos abre más mercados Pero a costa de qué En este momento Yo me atrevería a decir Que es más de un millón De personas Que se quedarían desempleadas El gobierno va a crear Esas plazas Para que la gente Pueda comer Económicamente No se justifica Mantener un arancel Sin embargo Políticamente Si estoy de acuerdo En la gradualidad Pero de que tenemos Que llegar Hay que llegar Ahora bien No nos queda Más tiempo O seguimos siendo Subdesarrollados O nos empezamos A globalizar Y aceptar Y tenemos que cambiar Si en todo caso Hay que recordar Que la globalización Al final Si los productos No entran por la libre Entran de contrabando De todos modos Así que Al consumidor Tarde o temprano Llega el producto Al que él pueda tener acceso En una forma Más barata Y los ingredientes Económicos Se van a ir acomodando Sin embargo Los estados Pues obviamente Por una decisión Política Principalmente Necesitan hacer Una estrategia De estado Como algunos Le llaman Y hacen todo Este tipo De manejos Y de ordenamientos Desde Alaska Hasta la Tierra de Fuego Ahora, Denicio Yo no estoy Convencido De que nosotros No estemos preparados Para la globalización Porque si sus cifras Son correctas Y yo intuitivamente Las comparto De que Guatemala Es uno de los países Más abiertos De América Latina Quiere decir Que estamos más preparados Porque la apertura Es globalización Ahora, el problema Es cuando se dice Que estamos más abiertos A mí me preocupa El hecho De que entonces ¿Por qué no lo No creo Que estemos más allá De Chile Por ejemplo Más allá de México México hace El tratado de libre comercio No fue un efecto De la noche a la mañana Fueron 20 años De negociaciones México sigue siendo Una de las economías Más protegidas Del continente Por eso mismo Entonces nosotros Esto tiene que ser gradual Como Federación De Empleados Bancarios Empezamos a hacer Algunos ejercicios Básicamente Sobre lo que es El azúcar Y aquí Estamos demostrando En este cuadro De que El precio actual El promedio Aproximadamente Es de 193 Quetzales El quintal Y en el mercado Internacional Estaría a 54 60 ¿Verdad? Si se importa En esas condiciones Prácticamente Y si le sumáramos Un 30% Que incluye Ganancia Por fortificación Del azúcar Se estaría vendiendo El azúcar Que se importe A la población Guatemalteca A 71 centavos Que sale Aproximadamente Que sería igual A 71 centavos Por libra O sea O sea Que realmente Si beneficiaría Desde el punto De vista Del consumidor Tal vez El link Monterroso Nos ayuda Porque Cuando hacen Esa comparación Hemos entendido De que Agarran de base El dato De bolsa De Nueva York O alguna otra Bolsa mundial Y que no es Comparar peras Con peras Sino que son Dos cosas Totalmente diferentes En todo caso Hay que comparar El precio Que usted dio En Guatemala A las 193 Que sale Es el quintal De azúcar Compararlo Con lo que Cuesta producirlo En otros países Que producen azúcar No el precio De bolsa Porque ahí Es una distorsión Tremenda Que no hace Justamente Comparables Su datos ¿Alguien quiere opinar En el tema? De acuerdo Está distorsionado Ese análisis Es decir Se está comparando Peras con manzanas Pruebe usted Importar Unos 100 quintales De azúcar Y va a buscar Quien se los vende Y a como Se los cotiza Tiene que estar Escrito en la bolsa Tener todo Un aparato Y si no Le va a costar 300 dólares El quintal Entonces no es comparativo José Raúl Le ha hecho mucho énfasis En que la medida Que está tomando El gobierno No es liberalizar La economía Pero yo pensaría Que sí La medida que tomó El gobierno Está planeada Para 5 años Se va a importar Un contingente De azúcar Luego al siguiente año Se va a aumentar En 10% Y así sucesivamente Por 5 años Que sabemos Que si aquí Entro 5 años La industria azucarera Ya puede soportar Una apertura total Sin barreras Arancelarias O no Arancelarias Y se da Una liberalización Como usted la entiende O sea Esta medida Es una medida Gradual Que sí es una liberalización Es un principio ¿Verdad? Gracias No, totalmente En desacuerdo Donicio Yo no creo Que un privilegio Sustituya a otro No creo que es correcto Yo creo Que si hubiera querido Hacer una medida Sin privilegios Lo que hubiera pasado Es que entonces En vez de 20% Bajamos a 15 A 14 Hasta 0 Pero darle ahora El privilegio A cierto grupo De ciudadanos De poder importar azúcar Sin impuestos De importación No es liberar la economía Ok Mi pregunta sería ¿Qué propone Para que Se dé reciprocidad En cuanto a esa movilidad Humana En virtud De que va a provocarse De una u otra manera Efectos graves En el desempleo En la mayoría De la masa poblacional Y que no sea de mojados Sino que sea con visa Y toda la cosa Gracias Estoy 100% Convencido Seguro Y con más tiempo Podría demostrarlo De que estamos mejor En una economía abierta Aunque no hay inmigración Que en una economía cerrada Y estaríamos mucho mejor Por supuesto Si logramos que haya Libertad de movilidad De personas De un lugar a otro En la fábrica Donde yo trabajo En el último mes Cinco personas renunciaron Y nos preocupamos Porque tenemos Una estabilidad laboral Bastante buena ¿Qué pasó? Todos se fueron a Estados Unidos De mojados Pero se fueron Perdón Pero la movilidad De este recurso humano Va a depender De las características De su capacitación También En ese contexto De lo que es la globalización Yo quisiera saber Por qué Insisten en En defender Los aranceles Y los privilegios Si es notable Que son fuentes De corrupción Después andan Ustedes mismos Quejándose Que muchos funcionarios Públicos salen Enriquecidos Yo considero Que debemos De tomar de ejemplo Lo que ha sucedido En otros países El caso de Chile Por ejemplo Liberó totalmente Su economía En los años 70 De los 70 A principios De los 80 Y eso generó Un déficit De la balanza comercial Bastante grande Que generó Un endeudamiento Bastante Recupante Un desmantelamiento Del aparato productivo Bueno Se redujeron Las fuentes De ocupación Que hizo necesario Retomar Todo ese modelo Que ahora tiene Chile Estos modelos Que se llaman Modelos alternativos Lo que tratan Es de combinar Lo que es el proceso De sustitución De importaciones Con la apertura Exterior Que yo creo Que son los modelos Que más se adecúan A nuestras economías Gracias Yo creo que Sobre Chile Hay muchos mitos Y muchas paradojas Ellos lograron Vender Una imagen Y todavía Se están Aprovechando de Ahora Ser chileno Es ser El mejor economista Del mundo Y no es así Chile está manejando En este momento Lo que se le llama Bandas de precios Que Guatemala Lo desechó Hace 10 años En algunos productos Que equivale A poner aranceles Compensatorios Cuando los precios Fluctúan Internacionalmente Eso no es apertura Chile En Chile No se puede Vender Una naranja Porque ellos Se consideran Un área Fitosanitaria Por excelencia De un lado Tienen los Andes De otro lado El mar De otro lado El polo Y de otro lado El desierto Entonces ellos En meter una fruta En Chile Es más difícil Que No es una economía Muy liberal Que se diga Son muy buenos Para producir fruta Además lo hacen bien Pero para poder uno Tener reciprocidad Y exportar Es casi imposible No aceptan No aceptan Ni siquiera Cuotas de importación Como lo hacemos En otros países Simplemente Proviven la importación De algunos productos Por falta de reciprocidad Yo quisiera Que aprovecháramos Esta coyuntura Para que ya Abriéramos Las puertas Y no solo A un sector Estamos hablando De economía Estamos hablando De azúcar Hay muchos sectores Mis queridos amigos Y hay otros sectores Con más potencialidad Y con menos recursos También Si llegaran a definir Realmente Y seguir Una desgrabación Hasta llegar A un techo Donde realmente Nos apoye Creo que podríamos Tener bases Fundamentales Para poder Ver que esa mercadería Importada Y todo el producto Gente aquí Tengamos nosotros Derecho También como guatemaltecos A consumir Todo ese tipo De productos La desgrabación De aranceles Implica menos Ingresos Fiscales O tributarios Para el estado En los últimos años Los aranceles Han bajado Significativamente Y los ingresos Fiscales Por importaciones Han subido Significativamente Así que no tiene Nada que ver Una cosa con la otra Se puede recaudar Más impuestos Aún reduciendo Los impuestos De importación Generalmente Se recaudan más Porque hay menos Incentivo para el contrabando Bueno Quiero agradecerles El haber estado Con nosotros Para discutir Este tema Obviamente No se va a quedar acá Yo me atrevería A decir Que hay más cosas En las que estamos De acuerdo Que en desacuerdo Y que en general En lo que hay Un gran conflicto Es en cómo Lograrlo Cómo implementar Ese plan De liberación De la economía Porque todos Tenemos un mismo Objetivo Que además Es muy noble Que es mejorar El nivel de vida De los guatemaltecos Y en eso Creo que sí Hay un acuerdo Absoluto Gracias Y también a ustedes Nuestro público Gracias por estar Con nosotros Y con ustedes Regresamos la próxima Semana Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.